Bienvenidos a ARTIS El día de hoy vamos a aprender a como dibujar a Goku Super Saiyajin Dios Azul Primeramente haremos un cuadrado casi en medio de la hoja donde ubicaremos toda la cabeza de nuestro personaje Comenzare dibujando el contorno de la cara ya que si se me hara mas facil dibujar los ojos, la nariz y la boca de nuestro personaje Es un consejo que les recomiendo, siempre empezar por el contorno de la cara ya que si empiezas por los ojos no te va a salir muy bien Te va a salir cachetón, aplastado y muchas cosas mas Dibujare dos mechones encima de la frente Debemos tener en cuenta que ambos mechones van a tapar un poco los ojos, así que vamos a hacerlo muy largos Dibujaremos las orejas, ambos estarán un poco tapados por los mechones que haremos encima Ahora si simplemente es seguir la trayectoria, haremos dos mechones de forma vertical de mas pequeños a mas grandes Y al final haremos que una punta sobresalga encima de todas Daremos algunos detalles a la oreja para que no se vea tan plana Ahora si ha llegado el momento de hacer los ojos Haremos una pequeña arruga justo en la linea que dividió la cara Mejor dejemos los ojos para final y hagamos la nariz que por cierto irá debajo de esa pequeña arruga Haremos el efecto muy característico de Dragon Ball que es que la nariz son medios triangulares Haremos la boca muy apegada hacia la nariz ya que esta esta abierta Ahora si dibujaremos las cejas que partirán desde esta pequeña arruga Igualmente haremos con la otra, posteriormente uniremos el ojo con dos lineas verticales y luego con otra horizontal Y por ultimo dibujaremos los iris Dibujare el cuello y los pectorales Y lo cerraré con esta linea que irá de oreja a oreja Ahora si voy a ponerle un poco de detalles al pelo porque creo que se ve muy vacío Ahora si dibujare la camiseta y cerrare esta parte en forma de punta Bien y lo mejor que podemos ponerle en nuestra camiseta son muchos detalles, muchas arrugas Ya que esto hará que nuestra camiseta se vea muy bien A mas detalles, mas perfección En esta parte haremos el brazo como si estuviera yendo hacia atrás Y lograremos hacer este efecto haciendo el brazo un poco mas grueso y terminandolo un poco mas delgado Y por cierto la mano debe ir un poco mas pequeña ya que se esta yendo para atrás Este brazo debe ser un poco mas ancho ya que esta hacia el frente Y por cierto también la mano la haremos mucho mas grande que la otra Porque obviamente esta hacia adelante Habia olvidado de decirles que es muy importante que las manos tengan mucho detalle Sobre todo porque las manos tienen mucha textura y pues eso hace que en el dibujo se vea mucho mejor Ahora si vamos a dibujar el cinturon que por cierto debe tener mucho detalle Es decir le haremos muchas lineas Posteriormente haremos el pantalón que es lo mismo que hacer la camiseta Le pondremos muchas arrugas Y esto hará que se vea mucho mejor ¡Suscríbete al canal! Un color celeste azulino Luego le pasaré encima un color celeste normal Y posteriormente voy a pasarle un color verde agua Como para que se de un tono mucho mejor A combinarse estos tres colores se verá muy bien el pelo Así que haremos esto con todos los mechones restantes ¡Gracias! Ahora si vamos a pintar las muñequeras, el cinturón y la camiseta interior de Goku Primero vamos a colorear las zonas más oscuras con un color negro Posteriormente lo colorearemos con un color azul marino Y ya para finalizar vamos a pintarlo con un color celeste Tenemos que ir fumando un degradado para que nuestra camiseta se vea mucho mejor Para que tenga un mejor efecto Así que vamos a hacerlo de esta manera Música twelve Música Ahora si vamos a pintar la piel Y para las zonas más oscuras estoy usando un color café fuerte Luego voy a hacer un degradado Le voy a aplicar un color canela Y luego al final le voy a aplicar un color durazno Voy a presionarlo sobre todo Encima de las partes más oscuras voy a apretarlo fuertemente Y ya para lo restante lo voy a pintar claro Por cierto dale like a mi página de Facebook Te dejo el link en la descripción del video Y también estate muy al tanto de todo lo que suba en la página Porque puede que haga una galería de dibujos de suscriptores Así que muy atentos Y llegamos a la camiseta Antes que todo voy a aplicar una capa de color amarillo Ahora si con un color café fuerte voy a pintar todas las zonas más oscuras Ahora si para las sombras más claras Primeramente voy a aplicar un poco de color café oscuro Luego voy a pasar todo con un color anaranjado Ahora si para las partes más claras o luces Voy a aplicar un color anaranjado claro sobre el color amarillo Y bueno así quedaría muy bien la camiseta Haremos lo mismo para el pantalón Y por fin ha llegado el momento de la shot Y bueno así quedaría muy bien la imagen Y bueno así quedaría muy bien la imagen Así que meicen Vale como lo voy a dir Y bueno así quedaría muy bien la imagen No se evidenza en su color Y bueno así quedaría muy bien la imagen Pero a la pez hacer el aura para el contorno que rodea a goku estoy usando una tiza pastel de color azul y si no tienes tiza pastel puedes hacerlo con un color azul apretando fuertemente ahora sí voy a pasar encima un color óleo pastel celeste y por cierto si no tienes esto y sólo tienes color de madera puedes hacerlo con un color celeste de madera haciendo un degradado ahora sí pasaremos un trapo o una franela encima del óleo y vamos a difuminarlo ahora sí vamos a pasar un óleo pastel de color amarillo y vamos a pasarlo por el contorno de la hora y luego lo difuminaremos y ya para el fondo restante vamos a combinar dos óleos un óleo pastel de color verde y un óleo pastel de color negro dándole esta forma como lo estoy haciendo y por supuesto es el típico cielo del mundo detrás del futuro una vez que hayamos hecho todo vamos a difuminarlo para que cobre mayor uniformidad y ya para finalizar vamos a agregarle pequeños puntitos blancos dentro de la obra de goku y también por supuesto por encima de él últimos puntitos y ahora sí nuestro dibujo quedaría listo espero que les haya gustado este vídeo de cómo dibujar a goku super saiyajin dios ya sabes que si te gustó puedes regalarme un like así me estarías apoyando muchísimo por cierto te dejo el link de mi página de facebook en la descripción para que puedas darle like y seguirme y ver todas las publicaciones puede que haga una galería de suscriptores es decir de sus dibujos así que muy al tanto bueno yo me despido y nos vemos hasta un próximo vídeo